Laurita, muy buenos días. Gracias por recibirme aquí en Esport Camacol. Bienvenido siempre, Alejandro. Muy amable. ¿Qué novedades tienen para este año aquí en Esport Camacol? Bueno, tenemos las láminas de policarbonato alveolar y tenemos las tejas de policarbonato. Las tejas de policarbonato, como ustedes lo conocen, son tejas, lo último que hay en tecnología para complemento de iluminación. Ellas no se queman, no se cristalizan y son de alta durabilidad. Las láminas de policarbonato alveolar permiten el paso de la luz y la tenemos en distintos colores, el bronce, el opal y el cristal. Y están las láminas de policarbonato alveolar. La lámina permite hacer domos, estructuras curvas, diseños curvos y tiene en los alveolos, ahí podemos hacer, o la lámina permite la reducción de la sensación térmica al interior de los lugares. ¿En qué ciudades se puede colocar esas láminas? ¿En todo lado? En todo el país, ellas, como no se cristalizan, son más resistentes a la intemperie, pues ellas resisten todo tipo de clima. ¿Resisten las sales? Resisten sales porque son termoplásticos, entonces el termoplástico no se oxida y no se corroe. ¿Para hacer domos y qué se puede hacer? Sí, pues para los domos recomendamos las láminas de policarbonato alveolar porque por su flexibilidad ella puede curvarse y pueden hacer diferentes diseños de estructuras curvas con las láminas de policarbonato alveolar. ¿Es fácil de instalar? Muy fácil de instalar, son de muy, muy fácil instalación. ¿Y estas láminas? Bueno, estas son las láminas de policarbonato alveolar, las manejamos en bronce, en cristal, en azul, en opal y las manejamos en diferentes espesores. Hay de 4 milímetros, 6 milímetros y 8 milímetros. ¿Y qué medias traen las láminas? La lámina viene de 2,10 de ancho y de largo, las manejamos en 2,90, 5,90 y 11,80. ¿Fácil de transportar? Muy fácil de transportar, ellas se pueden enrollar, entonces permite el transporte enrollándolas. Laurita, muchas gracias, bendiciones por toda su invitación. Un gusto, bienvenidos, bienvenidos siempre. A la obra maestra, contratistas y profesionales de la construcción.